Una mujer de 37 años y su hijo de 9 años fueron atacados con ácido cuando caminaban por el barrio Alfonso López de Valledupar. El responsable de este hecho sería su compañero sentimental, a quien denunció el pasado mes de octubre luego que le interrumpieron embarazo de 22 semanas tras rofinarle una golpiza. A una mujer de 37 años y su hijo de 9 años le lanzaron ácido en plena vía pública de Valledupar. La ama de casa se dirigía a la institución educativa donde estudia a su hijo y en el trayecto fue intimidada por un sujeto a bordo de una motocicleta quien antes de lanzarle el ácido le dijo para que te quedes callada. Luego logró su cometido y se marchó del lugar sin dejar rastros de su paradero a gran velocidad en la motocicleta en la que se transportaba. Tanto la mujer como el menor de edad resultaron afectados por el ácido. El niño de 9 años sufrió leves lesiones, a diferencia de su madre que permaneció varias horas en observación médica debido a las heridas que soportó. Al parecer el responsable de este hecho sería el compañero sentimental de la mujer quien ha sido denunciado ante las autoridades competentes por las golpizas que le ha propinado. Una de ellas le interrumpió un embarazo de 22 semanas de gestación. ServiTaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 O al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Pide tu servicio al 580-8040 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 Pide tu servicio al 580-8040